Enrique Novo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enrique se conoció, antes ayer, si no recuerdo mal, que han pedido la detención de 11 oficiales. Recordemos que Matías murió en el marco de lo que ocurrió en Corrientes luego de que fuera... Una ceremonia de iniciación, si sería. Una ceremonia de iniciación, ¿no? Entre comillas. ¿En qué estado está esta solicitud, Enrique? Bueno, la querella solicitaba ya en Paso de los Libres justamente la imputación de los oficiales superiores que estuvieron en ese evento que terminó en la muerte de Matías. También ofrecieron... Se ofreció... Perdón, se requirieron nuevas medidas probatorias. Esto fue el día martes. Y, bueno, estamos esperando que todo esto se materialice tanto las medidas probatorias como, oportunamente, la imputación y, en su caso, la detención de los oficiales superiores que estuvieron en ese evento trágico. Bueno, doctor, ¿cómo se encuentra la familia de este joven de 22 años? Porque realmente es trágico lo que le ha sucedido a este joven. ¿Cómo se está la familia? En realidad está en el medio de un aturdimiento del que no pueden salir. Tanto la mamá, el papá y la hermana de Matías están con asistencia psicológica. Y, bueno, a nuestro cargo está darle una mano en la ayuda legal. Por eso hemos solicitado la ayuda también de dos penalistas, uno de Córdoba, capital, que tiene mucha experiencia en estas cuestiones vinculadas con las Fuerzas Armadas, como así también un abogado penalista local de Paso de los Libres. En base a ello se está haciendo la, en su momento se hizo la ampliación de denuncia, la constitución en querellante y ahora el requerimiento de imputación y de nuevas medidas probatorias. Acá en Río Cuarto se ha requerido, por otro lado, ante el juez federal local, se han pedido medidas autosatisfactivas, se ha solicitado que se ordene al Estado la ayuda a través del Fondo de Colaboración hacia las Víctimas, el Fondo Nacional, para que puedan enfrentar todos los gastos de la querella, en la familia Chirino, ya sean los traslados, el pago de perito, lo que necesiten para que la querella no se caiga y pueda coadyuvar en la investigación y en el logro de llegar a la verdad. Así también se requirió, por medio de este tribunal, la revisión del celular, del aparato celular de Matías, para que puedan hacerle un peritaje, ya que de allí se sacaron inicialmente todos los mensajes y audios de ese grupo creado por estos oficiales que habían generado esta, esta, entre comillas, bienvenida, pobre Matías. También se hizo un pedido ante el juez local porque había varias interferencias en el teléfono del papá de Matías para que se averigüe si hay alguna intervención irregular en la telefonía de la familia. Esto último que está diciendo, Enrique, llama mucho la atención, que estén quizás haciendo servicios de inteligencia sobre la familia de Matías. Matías Chirino, de 22 años, oriundo de Olmberg, al sur de la provincia de Río Cuarto, cordobés. Por eso esto de los gastos, ¿no? Porque la familia tiene que viajar a tapazos de los libres, a corrientes, implica toda una logística tremenda esto. La cuestión es, imagino que desde el Ejército, no desde el Ministerio de Defensa, pero sí desde el Ejército, muchas veces tratan de encubrir estas situaciones. Están diciendo que se trató de un accidente, la muerte de Matías. ¿Qué postura tienen desde la querella en cuanto a la situación en que murió Matías? Bueno, en los inicios, en los días posteriores al fallecimiento, la actitud inicial de estos oficiales y del tribunal se parecía a los inicios del caso Carrasco, ¿no? Porque aparecía un pacto de silencio, por lo menos lo que se ve en el expediente, las entrevistas que se hicieron en la justicia provincial, no había ningún atisbo de que hubiera ocurrido lo que el papá de Matías tenía conocimiento, por lo que le habían dicho antes de venirse del Paso de los Libres, porque una aclaración, el pobre papá de Matías lo había acompañado a su primer destino, que era el Paso de los Libres, porque Matías se había recibido en diciembre del año pasado y en junio había terminado su especialización en artillería y en su primer destino era el Paso de los Libres, el padre lo acompaña y de paso se queda el domingo para pasar el Día del Padre y fíjense la noticia que le dieron el Día del Padre, a las siete y media le dijeron que lo vaya a buscar al hijo que había muerto, fue muy cruel. Las autoridades del ejército luego se publicaron diciéndole que iban a buscar justicia y bueno, nosotros le requerimos que buscar justicia significa que no haya ninguna orden a los subordinados para que se materializara un pacto de silencio, porque eso era incompatible con la búsqueda de justicia, aparentemente han terminado el sumario militar y ese sumario ha sido aportado al Tribunal Judicial, nosotros estamos esperando poder conocerlo y ver si lo que se le dijo a Matías, perdón, al papá de Matías desde el ejército realmente se plasmó en esa averiguación y búsqueda de la verdad de lo que se le dijo. Y aquí esas personas que participaron, doctor, junto con Matías en esta ceremonia de iniciación, en esta bienvenida le vamos a poner ese título en comillas. ¿Ustedes han podido tomar contacto? ¿Han manifestado algo? ¿O continúan con este pacto de silencio? Bueno, las personas cercanas a Matías, que son quienes ingresaban con él, uno de ellos en su momento le dijo al papá de Matías que estaba sufriendo, así le dijo entre comillas, un tipo de apriete, no sabemos desde quién y por eso nosotros eso lo hicimos presente en el tribunal y también se lo comunicamos cuando los altos mandos del ejército se comunicaron con la familia. Entonces nosotros no descartamos que haya una búsqueda de la verdad en serio y que el ejército no vuelva a tener otro episodio como el caso Carrasco, ese episodio lamentable que quisieron aparentar en los primeros días porque era una situación diversa a la que ocurrió. Nosotros creemos que la mejor forma de que las instituciones vayan hacia adelante y crezcan no es tapando, sino cuando hay un error, aceptarlo y revisar las medidas correspondientes. Es lo que espera la familia de Matías y además que, si se comprueba todo lo que se le dijo al papá de Matías que había sucedido esa noche, que sea un punto de inflexión para que desde el ejército se tomen medidas y también desde la política se tomen medidas para que no haya más abusos en el mando, porque el mando militar debe ser tendiente a los fines de proteger la seguridad de la patria y obviamente el bien común, obligando a hacer fondo blanco y abusando en una cena de un joven no es para nada la búsqueda, no es para nada compatible con la búsqueda de forjar un espíritu militar y eso es lo que la familia de Matías pretende. Muy bien, Enrique. Que si este es otro caso, si este es otro caso de esos, que sea el último. Ojalá así sea, Enrique, ojalá así sea, quizá haga justicia, por supuesto, por Matías y toda su familia. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias por ponerle voz a la familia Chirito. Salud.